El escultor estadounidense Peter Alexander falleció a los 81 años, así lo informó la Galería Parash-Heinen a través de un comunicado en conjunto con la Galería Franken-Parash, sin dar causas de la muerte. El escultor comenzó su formación académica en la Universidad de Persimvania como arquitecto, después consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Los Ángeles, donde comenzó a realizar sus primeras esculturas de resina. Por la textura de sus superficies y los cambios de luz que otorgaba al espectador, su trabajo fue etiquetado como parte del movimiento Finish Fetish, que combinó abstracción y minilamismo con colores propios del pop art. Su primera exposición individual con esculturas de resina fue durante 1968 en la Galería Robert Elcom. En 1972 dejó de trabajar con ese material debido a una enfermedad, se dedicó al dibujo y a la pintura hasta el 2007.